Ya, este es Alex Killen, pero esta vez en los bandoleros reloaded Desde que te vi, supe que tus horas serias para mi Y aunque solo me olvido, me muero por estar contigo Solo deja que me acerque y te pregunte si tu bailas conmigo Que te agarre de la mano, dime si vamos Porque yo a mi no te olvido Y ven a mi que yo soy tu hombre Saco a buscarte, solo dime en donde Voy a hacer que recuerdes mi nombre A mi manera te voy a satisfacer Y ven a mi que yo soy tu hombre Saco a buscarte, solo dime en donde Voy a hacer que recuerdes mi nombre A mi manera te voy a satisfacer Le mando una botella de champa a cristal A ver si puedo despertar su deseo carnal Conmigo va a pasar una noche especial Y te aseguro que ella nunca lo va a olvidar Todo comenzó bailando Las cosas solo fueron pasando Poco a poco nos fuimos dejando Que la pasión nos fuera atrapando Todo comenzó bailando Las cosas solo fueron pasando Poco a poco nos fuimos dejando Que la pasión nos fuera atrapando Y ven a mi que yo soy tu hombre Saco a buscarte, solo dime en donde Voy a hacer que recuerdes mi nombre A mi manera te voy a satisfacer Y ven a mi que yo soy tu hombre Saco a buscarte, solo dime en donde Voy a hacer que recuerdes mi nombre A mi manera te voy a satisfacer La vi sentada una noche en el VIP Con su mirada ella me coqueteaba a mi Con su cuerpo de modelo y su cara tan bella Yo la quiero a ella Yo quiero volverte a ver Y repetir aquella noche en que toqué tu piel Solo dime que hacer y yo lo haré Ella donde quiera que yo vaya Te buscaré Quiero volverte a ver Y repetir aquella noche en que toqué tu piel Solo dime que hacer y yo lo haré Ella donde quiera que yo vaya Ya te buscaré Desde que te vi Supe que tu sola serías para mi Que aunque es un amor prohibido Me muero por estar contigo Solo deja que me acerque Y te pregunte Si tu bailas conmigo Que te agarre de la mano Dime si vamos Porque yo a ti no te obligo Y ven a mi que yo soy tu hombre Saco a buscarte Solo dime en donde Voy a hacer que recuerdes mi nombre A mi manera te voy a satisfacer Y ven a mi que yo soy tu hombre Saco a buscarte Solo dime en donde Voy a hacer que recuerdes mi nombre A mi manera te voy a satisfacer Ya Este Alex Killer En los bandoleros reloaded Ajá Dilo La navaja de doble filo Los president Doble A y Nales Ajá Más flow Loyalty Records Jeje En los bandoleros Lo quehla Ajá Más shkeeper J sou Cantar Polo